I love to wake up next week Esto es The Morning Beat Es momento de sonreír, esto es Dime Algo Bueno Llámanos y cuéntanos algo positivo que te ha pasado en tu vida Que te ha pasado en cualquier momento O que le ha pasado a un conocido, no importa Aquí simplemente vamos a celebrar Sea lo que sea que quieres celebrar Al 809-289-0100 Hoy queremos hablar de esas pequeñitas cosas que pasan en el mundo, en tu vida Que nos traen una sonrisa Leyendo sus comentarios en un post de la 101FM Donde les pedimos que nos contaran algo bueno Y escuchándolos también en el teléfono Así que llamen para contarnos algo bueno Así mismito, llámanos al 809-289-0100 Dice Paula María Q que se me fue la gripe Ay, da un chingo esa suena Qué chulo, qué chulo Dice Smarlyn Mencía que en mis primeros exámenes de la universidad He sacado más de 26 puntos de 30 Fantastic Oye, pero bien, 26 de 30, eso es para Muy bien, muy bien, en todos Ok, bueno, digo, no es para profundo Bueno, ese es mi primer examen Clara Geara 89 dice Que mi mamá me sanó de una bronconeumonía Se sanó, la mamá se sanó, qué bueno Ah, yo también me sanó, ok Sí, bueno, ok A menos que sea doctora Es temprano César Reynoso nos cuenta que el lunes que viene Es día de fiesta Ok Ok Sí, ahí va a salir un efecto que no iba Ahí tenemos a Julio en línea Julio, are you there? Are you there, Carlos? Estamos aquí Dime algo bueno, Julio Oye, Carlos Lo bueno que me ha pasado fue tener dos horas y media Dándome videos en YouTube de Carlos Durán Opa, pero bien O sea, tú La pasamos bien en familia, la niña, miña, la esposa y yo Qué bien ¿Todos ellos viendo videos por dos horas y media? Sí, sí, dos horas y media viendo videos ahí Porque es que uno te trae el otro, te trae el otro Y eso da como seguidillas Ay, que me encanta, me encanta Así que te mando el cheque por esas dos horas y media perdidas de tu tiempo Mil gracias por tu apoyo, hermano Mariel, cuéntanos algo bueno Hola, buenos días Buenos días Cuéntanos, Mariel Bueno, algo bueno que sucedió esta semana fue que el lunes se inició la universidad Gracias a Dios Y todos han sido, o sea, me han ayudado yo al nuevo cambio, a aceptar este efecto Y en la universidad, todo el mundo, yo, mi padre, mi amigo y todo así Chulísimo Fantastic Entré en ingeniería industrial Bien, bien Muy bien, pues muchos éxitos en esta nueva etapa Que te vaya súper bien, que la disfrutes Que no sea tan tediosa Sí, es un poco tediosa la carrera, pero es muy bonita Dice César Reynoso El lunes que viene Es día de fiesta Ahora sí, encinto Ahora sí Tú querías poner el efecto como era Sí, yo tenía que repetirlo Porque es para que se acuerde Es muy importante Pero ¿tú saben qué? Que dice César Reynoso Que el lunes que viene Es día de fiesta Bueno, pasando a otro Sí, por fin De otro Chanel Claudia 29 Dice Cumplí años el domingo Y todavía estoy comiendo bizcocho Pues espera que Felicidades Chanel Claudia 29 Tarde, pero me lo acabo de decir Entonces, felicidades Todavía celebrando Dice entonces César Reynoso Que el lunes No me enteré Ya, ya, ya Ya la productora estaba como que en serio Michael Valdés dice Me regalaron una laptop Ok, ok Y el último, ¿qué dice? Kenia Osuna Dice Ganarme el premio a Halao Y poder tener la oportunidad De celebrar mi aniversario Número 1.1 Con mi novio Ok Fue muy lindo Gracias 101 FM ¿Cómo así? Una pregunta ¿Tú celebras tu 1.1 1.2 1.2 No, imposible Ya yo ni celebro Los 1 a veces se me olvidan Ay, si es fuerte Ya yo llevo como 8 en total Bueno, qué chulo que la pasaste bien Kenia Osuna en Halao Tranquilos que probablemente Hoy viene otra cenita de Halao Mira como la me mira la producción Yo de una vez empiezo a invitar What's coming? Sani Uepa, viene Bueno, vamos a jugar con Stop the Morning ¿De ya? Más adelante Ahora mismo Ok Ya casi, ya casi Donde puedes ganar un iPad Mini Aquí en The Morning Beat Así que llámanos Y ganan Stop the Morning Es el 809-289-0100 O internacionalmente Y de manera gratuita 1-833-281-0100 Llámanos Y vas a jugar Stop the Morning Por un iPad Mini Recuerda seguirnos en las redes sociales Arroba 101 FM Por supuesto Te esperamos por ahí Para seguir interactuando Como siempre En cada uno de nuestros segmentos Y vamos a ver, Johanna ¿Qué tenemos a continuación? Good morning Ya son las 7 y 14 minutos De este miércoles Nos vamos ahora Con más de tu música favorita Nos llega Drake Passion Fruit Aquí en 100.1 Ya, lo que locutora Wow Carlos y Amdra Comparten juntos En tus mañanas En The Morning Beat